Bueno, pues esta parte ya la vieron, ya la colamos, ya la colamos, ya es hasta arriba. Mañana les enseñamos cómo es, les estamos enseñando el proceso o de cómo ya quedó. Cómo ya quedó, ya la acabamos de colar. Les compartimos un poquito el día de mañana que quitemos solamente de la parte de enfrente y ya se las podemos enseñar totalmente cómo es. Ya lo vieron. Así es totalmente la escalera, mañana se las enseñamos. Cómo ya dimos vuelta ahí, ya lo pudieron ver. Así es totalmente, vamos a ver si podemos subir. Chéquense cómo es el proceso este. Todo, todo, todo. ¿Ya lo vieron cómo va haciendo? Ahí va dando vuelta. Ya lo checaron, estoy aquí subiendo. Ya lo vieron. Con la pared de piedra, como lo que les hemos dicho, ya se coló. Este proceso no se lo presentamos. A ver, estamos bien apuradísimos y hoy no pudimos. Pero estoy compartiendo cómo se coló la escalera. Ya este es el primer paso de que lo hicimos. Ahorita está rústico. El día de mañana yo les voy a enseñar cómo ya nos quedó. Los cortes. Vean totalmente cómo es este videíto. Este dijéramos que es un descanso de aquí para allá, la misma medida de aquí para acá. Debería de ser un descanso, pero lo que hicimos nosotros fue cortarlo para poder girar. ¿Por qué hicimos esa parte de girarla? Porque si no topamos la cabeza aquí. Siempre hay que tomar en cuenta que si quiera de dos metros a dos diez, tengamos este detallito. ¿Por qué a veces se recorta esta parte? Bueno, aquí yo ya estoy en lo personal. Pueden ver. Yo voy bajando. A estas alturas, si estuviéramos en este descanso, ya nuestra cabeza anda topando. Ya lo pueden ver. Entonces, si en cambio, tenemos esta parte. Ya es donde nosotros bajamos. Eso significa que si yo bajo, ya tengo más distancia. Ya lo pueden ver. Tengo ya más distancia hacia acá. Tenemos el otro recorte de este descanso. Chequense nada más. Entonces, yo ya bajé veinte. Significa que yo vuelvo a bajar. Ya ustedes lo pueden ver hasta qué distancia me queda. Entonces, yo ya bajo exactamente bien en su totalidad. Esto es para que ustedes lo vayan viendo. El video completo. Chequenlo. Para eso se hace este tipo de recortes. A veces, aunque no queramos. Queremos ver un descanso. Y a veces, si no nos da esta parte. En el techo siempre es a dos metros siquiera. Para que podamos pasar correctamente. Entonces, ya lo vieron ustedes. Yo qué distancia tengo. Entonces, ya pasamos esta parte. Entonces, recuerden siempre suscribirse al canal. Yo se los comparto. Ya lo vieron. Por eso es que está aquí totalmente cortado. Y ahí está. Yo les invito a que vean este videíto totalmente completito. Nosotros ya nos vamos. Ya lo vieron. Aquí está lo del techo. El amigo Yuli también ya se pasa a retirar. Ya acabamos el día. Yo les comparto este videíto. Es hora de ahorita y mañana. Ahorita les voy a compartir el video. Para que ustedes lo puedan ir analizando. Ya lo vieron cómo es exactamente la puesta de estas maderitas. En este caso no es una rampa de 10 centímetros. Sino todo lo contrario. Hoy va a venir bajando. Va a venir bajando. Lo que estamos viendo. Así. Y así ya lo vamos a ver por debajo. Les voy a presentar en el segundo video. Para que vean cómo. Cómo nos quedó. Ya totalmente selladito. Todo totalmente trazadito. Ya lo vieron. Ya estamos en la parte de aquí arriba. Chéquense. También ya tenemos ahí las mangueras. Ya lo vieron. Esto es lo que les voy a enseñar. El corte. Ya lo vieron cómo está el corte. Así está el corte. Y lo que nosotros hicimos fue. El descanso cortarlo. Ya lo vieron. Ahí se ve. Entonces lo repartimos ese. Ese. Ese descanso que ya no es descanso ahora. Para hacer una buena medida y sacar estos. Hay que sacar. Lo que es un. Círculo. Desde este centro. Y ya se toman las medidas. Para que les salgan adecuadamente. Lo que son. Porque ya checaron. Pudieran decir ustedes que este. Tenía que quedar igual que este. No. Pero aquí si en cambio. Este con este. Si nos da. Junto con este. Entonces sacamos. Un círculo. De aquí. Para acá. Así es como nos va a dar. Y ya tomamos la medida. Para que nos dé. Los escalones a la misma. Longitud. Y aunque aquí en esta parte. La veamos que es más chiquita. Ya la checaron. Como es ese proceso. Los invito a que vean el video. Completito. Completito. Para que vayan checando. No les pude enseñar. El video completo. Desde el principio. En el cimbrado. Pero les voy a enseñar ya. Cuando ya quitemos. Este. Las madridas de enfrente. Para el. Segundo video. Yo se los voy a enseñar. Para que ustedes se den una idea. De como es. Aquí nada más. Son de. Diecisiete centímetros. Ya la vieron. Allá en aquella parte. Tenemos un alto de. De. Dos. Tres setenta. O sea. Son muchos escalones. Ya lo vieron. Esta parte. La de la losa. La losa ya. La colamos. Voy a ir para abajo. Y ahorita les voy a enseñar. Como es. Otro temita. Que corresponde. A. Este. Video. Porque les digo. Que siempre hay que tomar en cuenta. Chequense esta parte. De aquí. Para acá. Porque no nada más. Podemos bajar. Dijéramos que en la rampa. Y ya. No. Este escalón. Que es. El último de este. Descanso. Que ya se repartió. Y vamos a empezar a bajar. Hay que tomar en cuenta de este. Con este. Porque no vaya a ser. Que de repente nos dé. Uno cincuenta. Y nuestra cabeza. Esa va a topar con esta parte. De la losa. Entonces. Eso es lo que siempre. Este. Es importante tomar en cuenta. Con que nos den dos metros. Nosotros ya pasamos. Y pasa cualquier mueble. Por eso. Esa es la otra mitad. Para abajo. Ya la vieron. Tomar en cuenta. Esta parte. Si no tomas en cuenta. Esta parte. Y te llega a quedar hasta. A lo mejor hasta un ochenta. Casi andarás agachando la cabeza. Por eso es que a veces. Tenemos que hacer esto. Porque si hubiéramos dejado. Nosotros un descanso. Este sería. Nuestro. Descanso. Hasta acá. Serían. Con ese nivel. Y ya estaríamos topando la cabeza. Con esta parte. Entonces. Por eso es que a veces. Nosotros tenemos que hacer esta. Repartir este descanso. Ya no es descanso. Sino repartirlo. En escalones. ¿Para qué? Para darle todavía más. Espacio. Y no nos ande. Topando la cabeza. Esa parte es importantísima. Importantísima. Ya lo vieron. Entonces. Yo les comparto este video. Siempre recuerden. El canal del Maestro José. Siempre es dedicado para todos ustedes. Chequen. Ya le acabamos. Les enseñamos todo el proceso. Pero les invito a que. Vean este. Para que se den totalmente una idea. Treinta centímetros. Cada escalón. Del que tenemos acá. Por. Diecisiete centímetros. De alto. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios me los cuide. Siempre. La gente que se va suscribiendo. Los jóvenes. Sus comentarios. Mándenmelo. Si ahí poco a poco se los voy. Compartir. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que este es el canal del Maestro José. Y síganse suscribiendo. Los invito. Regálenme un like. Nos vemos hasta el próximo video.